Hola mi gente, aquí estoy. Me dieron ganas de comer sopa de patas de gallina y ahorita les estoy limpiando, les estoy quitando las uñas. No sé, pero no me gusta hacer la sopa de patas con las uñas de las patas, así que se las estoy quitando con mi tijerita que uso en la cocina. Como pueden ver, aquí están las uñas y se las estoy quitando antes de preparar la sopa. Estoy quitándole las uñas a las patas, las uñas del pollo y después las largo y las voy a preparar en mi sopita. Aquí están, como pueden ver, estoy quitando uñas, estoy haciendo patiquiu las patas del pollo. Y me encanta mucho por el colágeno, bueno para tus huesos, sea este edad, cuando vaya para viejito, es bueno comer comidas que tienen bastante colágeno para tus huesos. Voy a prepararme mi sopa de patas de pollo. No mucha gente le gusta, pero a mí me encantan. Pero como les repito, antes de prepararlas, yo les quito las uñas. Mi mamá también, me acuerdo que ella los preparaba sopa de patas de pollo, pero les quitaba la uña. Yo no sé si en otras culturas se las quitan las uñas. Si hace diferencia, no sé, pero de todos modos yo se las quito las uñas para podérmelas chupar bien las patitas, pero sin uñas. Uy, me están volando las uñas por allá. Ya las voy a recoger. Solo quería enseñarles por ahorita que me voy a preparar una sopa de patas de pollo. Ok, ya casi termino de limpiarlas. Esta es la última. Aquí está. Ya terminándola, las voy a enjuagar bien y las voy a echar en la cacerola con su agua. Terminé de limpiar mis patas. Como pueden ver, ya no tienen uñas. Las voy a enjuagar, pero voy a botar primero estas uñas que cajeron aquí. Voy a limpiar el lavatrantes. Para poder lavar las patas. Ok, déjenme ver, aquí cayó una. Aquí está la otra. Ok, cuando ya haya terminado de lavarlas y le eche todo lo que va a llevar la sopa, regreso. Ok, por ahorita me voy a lavar las manos. Voy a botar estas uñas y voy a lavar las patas. Déjenme que organice todo y regreso al rato. Ok, aquí estoy de nuevo. Para enjuagar las patas. Voy a echar esto aquí para botar los estalcos. Tengo aquí mis patas, como pueden ver. Voy a acercar un poquito la olla donde las voy a preparar. Aquí tengo mi olla. Y estoy lavando mis patitas de pollo. Las compré para hacerme una sobrita. Le voy a poner arroz. Es bien rico con arroz, como arroz aguado. Como pueden ver, aquí están mis patas. Salieron varias. Tal vez venga mi nieta para ella le encantan. También a mi hija Mercedes le gustan las sopas de patas, pero no sé si va a venir. Le invité a comer. Y ya estoy lavando mis patitas. Ya las había enjuagado antes de quitarme las suyas, pero las estoy enjuagando de nuevo. Porque usen las tijeras. Ok. Aquí tengo. Déjenme terminar de enjuagar aquí. Y aquí están. Voy a lavar las manos antes de tocarme la cacerola. Ok, 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 ok. Ya casi termino aquí. Déjenme secar las manos. Y les enseño lo demás del procedimiento de la sopa de pata. Como pueden ver, aquí están. Les voy a echar cuatro tazas de agua para zancocharlas. Cuatro tazas, están ahí. Como pueden ver, la mitad de la olla. Y le voy a poner, para condimentarla, le voy a poner cebolla. Cebolla, tomate, cilantro, ajo. Ya está picado. Para adelantar, lo piqué antes de ponerme a hacer. Se lo voy a echar para que herva. Aquí está. Déjenme ponerlo aquí. También le voy a poner de condimentos. Para poner la zancocharlas, le voy a poner este, polvo de, consume de pollo, paprika y sal, pimienta. Se lo voy a dejar ir. Aquí le voy a poner una hoja, dos hojas de laurel. Lo voy a llevar a la cocina. Aquí les enseño. Si es que alcanza mi cámara hasta acá. Déjenme moverla un poquito. Aquí está. Voy a encender la cocina. Y la voy a poner a herver. Por una hora. Depende cuánto tiempo se tarden las patas en zancocharse, ¿ok? Pero ahorita déjenme que traiga unas hojas de laurel para ponerle. Aquí tengo mis hojas de laurel. Le voy a poner unas tres hojitas de laurel. Ya están limpias. Para que le dé olor y sabor. Y vamos a dejar que herva. Cuando ya esté hirviendo y se hayan zancochado. Cuando ya esté hirviendo y se hayan cocido un poquito, le voy a dejar ir el arroz. Y se los enseño de nuevo cuando regrese, ¿ok? Los vemos al rato. Hola mi gente. Aquí estoy de nuevo. Las patas ya están hirviendo. Las patas de pollo. Ya están hirviendo. Como pueden ver, se están cociendo. Voy a dejar que herva un poquito más para que se ablanden y ponerles el arroz. Y él está quedando bien, como pueden ver. Está hirviendo la sopa. No sé si se ve bien por la luz o no. Pero ahí está la sopa ya hirviendo. Solo falta que se ablanden un poquito más las patas. Voy a dejar que herva un poquito más. Y le voy a poner el arroz para que después esté listo. Le voy a bajar un poquito la temperatura porque está hirviendo. Y cuando ya le vaya a echar el arroz, de nuevo, les enseño, ¿ok? Ok, aquí estoy de nuevo. Le voy a agregar el arroz a las patas. Para que el arroz se vaya cociendo. Y cuando ya las patas estén, ya el arroz y las patas ya están. Ok, aquí tengo un tercio de taza. No es una taza, es un poquito de arroz que le voy a poner para que le dé un poquito de espesa la sopa. Ok, lo voy a revolver y lo voy a dejar que herva una media hora más para que se terminen de ablandar las patas. Y se coce el arroz y cuando ya esté, que ya casi una media hora, 45 minutos más, y va a estar la sopa, ¿ok? Se me cuidan. Y ya casi se los termina el año 2021. Aquí estoy en mi casa sola. Mi hijo se me fue a estudiar. Bueno, el otro año empieza, primero Dios. Se fue para Texas, Houston, a estudiar. Y aquí estoy sola haciéndome un poquito de sopa. Tal vez viene mi nieta con mi hija, no sé. Pero de todos modos, entre más sopa para mí, mejor, ¿ok? Así que regreso al rato. Hola mi gente, aquí estoy de nuevo. La sopita de patas de pollo ya estuvieron. Mmm, huele rico. Así me dijo mi nieto Antonio. Creo que él va a tener un poquito de sopa. Déjenme sacar el arroz. Les voy a enseñar el arroz cómo tiene que quedar. Como pueden ver, aquí está el arroz. Bueno, voy a poner un poquito de arroz. Me voy a comer unas dos patitas. Ahora, déjenme poner esta hojita de regreso. Una. Dos. Un poquito más de sopa y otra patita. Mmm, mmm, mmm. Y aquí tengo mi sopa de patas. Como pueden ver. Ah, voy a acercar un poquito, alejar un poquito más la cámara. Y aquí está mi sopa de patas. No la acompaño ahorita con nada. Así nomás me la voy a tomar. La sopa de colágeno. Miren, qué rico. Quiero ver cómo está. Voy a probarla. Mmm. Mmm. Quedó rica de sabor. Así es que la dejo con mi sopa de patas. Ah, voy a apagarle el juego. Ya estuvo. Y voy a comerme mi sopita. Espero les guste. Y les deseo un feliz año nuevo. Si no, los veo otra vez. Ok. Hasta la vista. Hasta la vista.